Así es, Aizen, un saludo para ti y para todas las personas que a esta hora están en sintonía de Venezolana de Televisión de inmediato. Vamos a establecer un contacto al Estado de Aragua, donde a esta hora se lleva a cabo un acto cívico-militar en conmemoración de los 28 años del 4 de febrero. Recordemos que esta fecha, en 1992, se produjo una conmoción política nacional que abrió las conciencias de los venezolanos y estremeció la democracia representativa basada en el excluyente pacto de punto fijo del bipartidismo político, Acción Democrática y COPEI, que prevaleció durante 40 años. De inmediato, nos trasladamos al cuartel Paese, donde se genera importante información. Duro Moro, y digo comandante en jefe, porque quiero traerles su saludo. Quiero que sepan, yo como segundo, como jefe del Estado Mayor de la comandancia en jefe, llevo su voz también, al igual que el camarada Diosdado Cabello, quiero dejarles su saludo. Está al tanto de lo que estamos haciendo en este inicio del febrero rebelde. Vamos con la boina y la gorra, pues. La patria sigue. Bueno, yo quiero resumir, yo quiero resumir, porque nos interesa el mensaje de nuestro capitán, de nuestro también comandante del 4 de febrero, Capitán Diosdado Cabello. Aquí todos somos comandantes del 4 de febrero, ustedes también son comandantes supremos. En donde esté cada uno de ustedes, ahí está Chávez. Somos comandantes de esta gesta. Yo quiero recordarles el significado del 4 de febrero. 4 de febrero, 4 de febrero, día de renacimiento, día de fe, día de esperanza, día de soberanía y día de libertad. Y día donde volvió a nacer la patria y se hizo socialista con su apellido Bolivariana. Bolivariana. Retomamos las banderas de Bolívar. Hoy está cumpliendo un año más. Uno de nuestras raíces, Ezequiel Zamora. Nació en Cuba. 203 años. El general del pueblo soberano. Y bueno, en ese sentido, qué bonito volver a este santuario, a esta casa. Qué bonito en donde ese nuevo sargento Churio, que ahora es Churio, lo van a llamar Churio por ahí. Con su voz chambona, me hizo recordar, me movió la fibra, me hizo recordar hace 28 años en este cuartel. Así es que, dándole gracias a Dios, pidiéndole las bendiciones para nosotros, para la patria, para nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro. Que le siga dando la sabiduría, la fuerza, el coraje y la valentía para que nos guíe y nos siga llevando como conductor de victoria que es. Como conductor de victoria que es, yo me voy a despedir, mi capitán Diosdado, dejándole dos inquietudes. La primera, reconocerle al revolucionario desconocido acá en Venezuela, cuando yo hablo del revolucionario desconocido, a los mártires que regaron su sangre a lo largo y ancho del territorio nacional ese día y que la han venido regando sucesivamente. Que nosotros como combatientes genuinos de esa gesta, nos pongamos las botas y retomemos el compromiso de ese juramento y hagamos el monumento al revolucionario desconocido, guardando la distancia, el 24 de junio, allá en Carabobo lo celebramos, camarada Rodríguez Cabello, y allá está la tumba del soldado desconocido. Son dos gestas independentistas en diferentes épocas, pero siguen siendo los mismos hombres y mujeres con la misma sangre. Así es que ahí dejo esa inquietud para todos, para todos. De Carabobo al 4 de febrero. Y también, bueno, caminando junto a todos en perfecta unión cívico-militar, deberíamos llamarnos todos comandantes de la revolución, en donde estemos, en el trabajo que estemos haciendo por la patria, con la lealtad, prueba, por siempre y para siempre. Ayer un 4 de febrero, con su por ahora, hoy también un 4 de febrero, 28 años después, con su para siempre. Venceremos por la patria. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! Independencia y patria socialista. ¡Viremos y venceremos! ¡Leales siempre! ¡Leales siempre! ¡Leales siempre! ¡Leales nunca! Aquí vive Chávez, que no se le olvide. Mi camarada, aquí tiene, pues. ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Zamora! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva el 4 de febrero! Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, ¿cómo están? Yo quiero comenzar y agradecer que me dan la oportunidad de hablar este día, 4 de febrero. 4 de febrero hace, o un 3 de febrero, mejor dicho. Hace 28 años, a esta hora, ya la suerte estaba echada, a esta hora. Estos hombres y mujeres que ustedes ven aquí, a esta hora del día 3, ya sabíamos lo que teníamos que hacer. Ya sabíamos, estaba delatado inclusive el movimiento, hubo alguna gente que nos delató, gente que nos acompañó a nosotros, y nos delataron. Pero no, no nos detuvimos. No serán los traidores los que van a parar una revolución. Nos delataron, descubiertos, señalados, ya todos sabían quiénes éramos. Viene para acá, vine, claro, eso fue con Freddy Rodríguez. Y fueron ese día, 3 a esta hora, los que estábamos en el fuerte, ya cuidando los últimos detalles. Los que estaban aquí con el comandante, los que estaban en el Zulia, los que estaban en Carabobo. Y el pueblo no sabía nada, inclusive mucha de nuestra familia no sabía nada. Era tal el hermetismo, era tal la forma como trabajamos, que no nos atrevíamos a decirle ni a la familia, ni a la familia. Y algunos nos despedimos sin decir para dónde era. Vamos a una misión. Y teníamos qué edad, hoy tenemos 56, 55, en los como Guasipati que tienen 70 ya casi. 55, 56, echamos hacia atrás pues. Qué edad teníamos para esa época, 28 años menos. 27, 28, 21 había quienes tenían 21 años. Él, no, era mi comandante, comandante Arias Cárdenas, que era quizás el que tenía un año más, 38 años. Mi comandante tenía 37 años. Jóvenes, todos, con familia. Algunos comenzando su vida familiar, casándose. Algunos con hijos. Fue un momento de decisión histórica de lo que debíamos hacer. Posibilidades de triunfo, ustedes lo saben, eran casi nulas, de triunfar, de verdad. Eso tampoco nos detuvo. Ni los traidores, ni las posibilidades de triunfar nos detuvo ese día. Por eso estos hombres y mujeres que están acá, a mí porque me da la vida la oportunidad, me ha dado la vida la oportunidad. Pero los verdaderos héroes y heroínas del 4 de febrero son estos hombres y mujeres que están aquí, estos que están acá. A veces son los revolucionarios desconocidos, son ellos. Y su familia, claro, su familia. Y 28 años después, nos reencontramos, nos vemos las caras, nos abrazamos, nos miramos así. Y yo puedo jurarles que es la misma mirada de hace 28 años. Es la misma mirada de compromiso con la patria. Es la misma mirada de saber lo que tenemos que hacer. Es la misma mirada que nos obliga hoy a defender la patria contra quien sea, cuando sea y como sea. Es la misma mirada que podemos decir, grita, grita y dice, aquí no se rinde nadie. Es la misma mirada de un pueblo que encontró ese 4 de febrero en la voz de un muchacho de Sabaneta. Se vio ahí, cuando aquel compañero se paró y en menos de un minuto dijo, asumo la responsabilidad de este movimiento militar. Asumo la responsabilidad de este movimiento militar. Salió alguien asumiendo la responsabilidad. En un país donde nadie asumía la responsabilidad por nada. En un país donde la oposición está acostumbrada a decir, yo no fui, yo no estaba ahí. Y pidió además con enorme sensatez que los compañeros que estaban en otros lados depusieran las armas. Que no había necesidad de más muertos, de más derramamiento de sangre. Con cordura, con mucha conciencia lo pidió. Y luego le lanzó al mundo y a los venezolanos la frase... La frase que nos llenó a todos. La esperanza. La esperanza de que sí se puede con su por ahora. Por ahora los objetivos no han sido logrados. 28 años después, hermanos y hermanas. 28 años después. Hemos avanzado mucho. 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 Tenemos una gran constitución. De la mano del comandante Hugo Chávez. Que nos permitió cambiar... ...la estructura de un Estado. Esta constitución. Esta constitución que nos permitió avanzar en la construcción de un nuevo Estado. Nuevo Estado donde nuestro pueblo tuviera derechos verdaderos. No un derecho generalizado. Como aquel. Todos tienen derecho al estudio. ¿Al estudio de qué? ¿Cómo? Como si estaban privatizando la educación. Todos tienen derecho a la vida. Y aquí en la Cuarta República... ...eran capaces de suspender la garantía de la vida. Muchachos, muchachas. Jóvenes soldados. Compañeros. Aquí, el 4 de febrero... ...el 27 de febrero y 28 de febrero del año 89... ...suspendieron... ...hasta la libertad de pensamiento. Hasta la libertad de pensamiento. La suspendieron. Quienes hoy quieren hablar de derechos humanos y libertad aquí en Venezuela. Declararon... ...toque de queda. Asesinaron a más de 11.000 jóvenes... ...en 40 años... ...de mal llamada democracia puntu fijista. Y tenía que ocurrir un 4 de febrero. Por eso ni los traidores... ...por eso ni las delaciones... ...por eso ni las pocas posibilidades que teníamos de triunfar... ...podían parar un movimiento que nació del seno del pueblo. Porque los soldados del 4 de febrero... ...no somos otra cosa que soldados del pueblo. No somos otra cosa. Por eso... Hermanos y hermanas... ...contra quien nos alzamos nosotros el 4 de febrero. ¿Quién gobernaba en Venezuela verdaderamente? Ustedes ven... ...porque algunos quisieran hacer... ...símiles. Algunos quisieran... ...buscar semejanzas... ...con algunos traidores a la patria de ahora. Nosotros nos alzamos contra el imperialismo norteamericano. Contra quienes gobernaban... ...y destrozaban este país. A ninguno de nosotros nos ofrecieron visa americana... ...para alzarnos. A ninguno de nosotros... ...nos ofrecieron garantías de Estados Unidos... ...si nos alzábamos contra el gobierno de turno. La única garantía que nosotros queríamos... ...era la garantía de una patria libre. Quienes hoy... ...andan traicionando la patria. Lo primero que les ofrecen es allá. Estados Unidos te perdona... ...te lleva, te recibe... ...te dan plata por dinero. Mercenario. Lo único que nosotros... ...lo único que nosotros teníamos... ...lo pusimos en juego. Nuestra vida. No teníamos más nada. Y pusimos nuestra vida en juego... ...por lo que creíamos. Por nuestros ideales. 28 años después. Miren, nosotros... ...todos... ...yo les garantizo que es así. Todos los que estamos aquí... ...nos paramos... ...hoy primero... ...ya uno está, Dios. ¿Dónde estaba yo el primero? Del año 92. ¿Dónde estaba yo el 2? ¿Dónde estaba el 3? A esta hora. ¿Qué ocurrió el 4? Es una película. Es una película... ...lo que vemos inmediatamente ahí. Y no era... ...los resultados... ...no fueron los esperados. Y estuvimos presos... ...dos años algunos de nosotros... ...y no le chillamos a nadie. No había... ...canales de televisión... ...diciendo liberen a Hugo Chávez. Al contrario... ...pasaban aquel señor... ...diciendo muerte a los golpistas. No salía la OEA a decir... ...liberen a los oficiales... ...liberen a Churio. No había. Y en aquel momento... ...nosotros podíamos decir... ...que éramos pocos. Pero hoy podemos decir... ...28 años después... ...que hoy somos quejodes... ...que es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...es nuestro pueblo. Es la milicia... ...el pueblo en armas. Es la organización popular... ...es el movimiento popular... ...que le dice a los gringos... ...Venezuela se respeta... ...y aquí no se rinde nadie. Y nosotros vamos a defender esta patria. Y aquí tenemos... ...a los hermanos... ...nuestro hermano comandante de la aviación... ...Yuliac... ...soldado del 27 de noviembre... ...que estuvieron luego... ...del 4 de febrero. Hermanos... ...que estuvieron en el movimiento... ...y no salieron ese día... ...porque estaban trabajando en otro lado... ...lejos de Caracas... ...en unidades lejanas... ...a Caracas... ...unos en San Cristóbal... ...otros en Cumaná... ...otros en Maturín... ...en Barinas... ...compañeros que vemos ahora... ...y viene la memoria rápido... ...4 de febrero... ...vernos allá en el... ...en el... ...que era como un casino... ...un comedor en el cuartel San Carlos... ...donde nos reunieron a todos... ...y vino aquel almirante... ...¿te acuerdas de Aguasipati? ...aquel almirante que vino a regañarnos... ...a regañar a los alzados... ...Daniels... ...Hernández, correcto... ...y se paró... ...un capitán revolucionario bolivariano... ...el capitán Ronald Blanco La Cruz... ...y le dijo... ...mire... ...almirante, usted no se ha dado cuenta... ...que esto es una rebelión militar... ...nosotros estamos alzados contra el gobierno... ...y contra ustedes que son cómplices del gobierno... ...y se le acabaron los brincos... ...en el secado fue igual, claro... ...y se le acabaron los brincos inmediatamente... ...y luego se montó en una silla... ...el capitán Gerardo Márquez... ...y nos subió la moral a todos... ...recitándonos a... ...el que atire a Costa Carles... ...aquella poesía que compuso el... ...el comandante... ...Hugo Chávez... ...y nos dio fuerza... ...porque algunos estaban desmoralizados... ...otra gente que se sumó ese día... ...que no sabía nada del movimiento... ...pero no tenían el más mínimo conocimiento de lo que había... ...y se desmoralizaron... ...y cuando nos vimos unidos nosotros... ...dijimos no... ...esto va más allá... ...de un simple alzamiento militar... ...era la voz de un soldado... ...era la voz de un capitán... ...de un teniente... ...de un comandante... ...de un mayor... ...de un sargento... ...que se sumaba a la voz del pueblo... ...no podemos perder... ...la oportunidad que nos dio la historia... ...Venezuela estaría hoy... ...como colonia de Estados Unidos... ...sin duda... ...sin duda seríamos colonia de Estados Unidos... ...gracias al 4 de febrero... ...gracias al comandante Hugo Chávez... ...gracias a estos soldados y soldadas... ...que salieron ese día... ...y que pusieron su vida... ...Venezuela hoy es libre... ...soberana, independiente... ...no nos arrodillamos ante nadie... ...a quién es de Blanco Acosta... ...que está allá... ...Guillermo Blanco... ...soldado del 4 de febrero... ...ya estaba... ...soldado también del 4 de febrero... ...hermano... ...Guillermo Blanco Acosta... ...y uno... ...claro, todos... ...yo estoy diciendo... ...todos los del 4 de febrero... ...no estamos excluyendo a nadie... ...al contrario... ...estamos hoy incluyendo... ...hoy estamos incluyendo en esta revolución... ...a toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...y los reconocemos soldados del 4 de febrero... ...porque son soldados de esta patria... ...porque son los soldados que hoy defienden la patria... ...contra los intereses de Estados Unidos... ...hermanos y hermanas... ...hermanos y hermanas... ...que nada ni nadie... ...nos ponga... ...a pelear entre nosotros... ...que nada ni nadie pueda dividirnos... ...al contrario... ...al contrario... ...que pase lo que pase... ...como dijo nuestro comandante... ...y en cualquier circunstancia... ...en las fuerzas revolucionarias... ...debemos permanecer unidas en un solo bloque... ...que hoy nos encontramos con un pueblo joven... ...que no había ni nacido el 4 de febrero... ...que la única referencia era lo que decían del 4 de febrero... ...y ustedes saben lo que decían del 4 de febrero... ...un grupo de sediciosos... ...que se alzaron... ...una logia militar que se alzó... ...era lo que se sabía... ...lo que decían unos comunistas dentro de la Fuerza Armada... ...y lo que menos... ...lo más agradable que quizás nos decían eran unos locos... ...unos locos de amor por la patria... ...hoy seguimos locos... ...de amor... ...no tenemos dudas de eso... ...era difícil... ...era difícil... ...hermanos y hermanas... ...hacer lo que se hizo ese día... ...era difícil... ...abrir el camino... ...hoy cuando vemos... ...que vamos rumbo a 4 millones de milicianos... ...hoy cuando vemos que hay una juventud incorporada... ...en todas las batallas... ...hoy cuando vemos que la mujer venezolana está al frente... ...como vanguardia de todos los procesos... ...hoy cuando vemos... ...hoy cuando vemos... ...que a pesar de todas las dificultades... ...a pesar de todas las amenazas desde el imperio más poderoso del mundo... ...nosotros nos mantenemos de pie... ...nosotros no tenemos miedo... ...nosotros somos hoy vanguardia de los pueblos libres del mundo... ...que el mundo nos observa... ...y preguntan... ...qué pasará en Venezuela... ...por qué en Venezuela... ...no han podido derrocar a presidente Maduro y a la revolución bolivariana... ...yo les voy a decir... ...ni han podido... ...ni podrán... ...ni hoy... ...ni nunca... ...ni nunca... ...nos tocan más... ...más batallas hermanos y hermanas... ...muchas más batallas... ...nos tocan... ...nos tocan muchas más batallas... ...nadie... ...se confíe... ...no cometamos el error que ellos han cometido... ...de subestimarnos a nosotros... ...no lo subestimemos a ellos... ...démosle el valor... ...cierto que tienen... ...tampoco lo sobreestimemos... ...pero démosle el valor cierto que tienen... ...y preparémonos... ...para todas las batallas... ...cada quien en su espacio... ...cada quien haciendo... ...responsablemente lo que le toca hacer... ...cada quien... ...cada quien... ...organizado donde tiene que organizarse... ...cada quien cumpliendo las instrucciones que tenga que cumplir... ...o dando las instrucciones que tenga que dar... ...cada quien trabajando por la patria... ...nada debe distraernos... ...nada, nada debe distraernos... ...que los grupos... ...que las miserias... ...que los personalismos... ...que los... ...cómo se llama... ...las tendencias... ...desaparezcan... ...y se consolide definitivamente... ...un gran grupo... ...de mucha cohesión... ...el chavismo... ...bolivariano... ...revolucionario... ...socialista... ...antiimperialista... ...socialista... ...y radicalmente... ...chavista... ...es el camino... ...de la consolidación de la patria... ...que a veces nos demoralizamos... ...estoy seguro... ...todos nos hemos demoralizado... ...todos... ...provoca... ...hoy dice uno... ...no me voy a levantar... ...cuando nos pase eso... ...pensemos en Hugo Chávez... ...cerremos los ojos... ...y pensemos en Hugo Chávez... ...y pensemos en los... ...el mensaje del comandante Chávez... ...a nuestro pueblo... ...si esa desmoralización... ...hermanos y hermanas... ...sigue... ...escuchemos... ...busquemos un video... ...de Hugo Chávez... ...hablándonos... ...viéndolo a él... ...ahí... ...al frente... ...busquemos el del 12 de... ...el del año 2012... ...el del 8 de diciembre... ...busquémoslo... ...busquémoslo... ...ese está en todas partes... ...ese video... ...si... ...aún persiste... ...esa desmoralización... ...busquemos algo para leer... ...de Hugo Chávez... ...de los mensajes de Hugo Chávez... ...si seguimos... ...vénganse para acá... ...para el cuartel... ...para el cuartel PAE... ...donde está el espíritu... ...de Hugo Chávez aquí... ...decía Ornelas... ...claro yo me acuerdo... ...decía Ornelas aquí... ...venía yo... ...a mí supe Montecarlo... ...a buscar... ...estaba Freddy Rodríguez... ...era el... ...el de... ...el del depósito... ...era Freddy... ...el logístico... ...no... ...era Freddy Rodríguez... ...y yo venía aquí... ...a buscar las cosas... ...recuerdo que una vez... ...teníamos que escondernos... ...porque estaba Somacal... ...Somacal... ...Somacal... ...Longo... ...que por ahí anda... ...que no nos vea... ...que era alguien... ...que estaba en el batallón... ...que no convenía... ...ese lo mandó... ...mi comandante... ...a comprar una vajilla... ...para... ...para Margarita... ...para que no estuviera aquí... ...el 4 de febrero... ...y sí... ...nos señalaban... ...estos andan conspirando... ...y nos veían así... ...somos... ...en verdad... ...el 4 de febrero... ...el 4 de febrero... ...es para nosotros... ...la historia de nuestra vida... ...es imposible que nosotros... ...nos olvidemos el 4 de febrero... ...no hay manera... ...que nos olvidemos... ...no hay manera... ...que seamos capaces... ...de olvidarnos... ...por muy bravos... ...disgustados... ...inclusive... ...los que se han ido... ...para algún sector... ...de la oposición... ...y participaron verdaderamente... ...tienen que acordarse... ...del 4 de febrero... ...tienen que acordarse... ...del 4 de febrero... ...y cuando se acuerden... ...acuérdense... ...que por qué nos alzamos... ...nosotros el 4 de febrero... ...nosotros nos alzamos... ...contra ese imperio... ...no para que el imperio... ...viniera a gobernar a Venezuela... ...por eso les decía... ...si alguien se siente... ...desmoralizado... ...búsquenle a... ...véngase para el cuartel... ...para acá... ...váyase para la academia militar... ...donde estuvo el comandante Chávez... ...busquemos a Hugo Chávez... ...si persiste la desmoralización... ...hermanos y hermanas... ...váyase para allá... ...para el cuartel de la montaña... ...haga un esfuerzo... ...si usted quiere la patria de verdad... ...y váyase para el cuartel de la montaña... ...y se para ahí frente a Chávez un ratito... ...y le dice... ...ahí... ...eso es rápido... ...Chávez le va a contestar rápido... ...dígale que usted está desmoralizado... ...que se quiere ir... ...y usted va a escuchar un grito que le va a decir... ...no te rindas carajo... ...no te rindas... ...anda el combate... ...anda la batalla... ...anda la victoria... ...junto al pueblo siempre... ...vamos todos a la calle siempre... ...junto a Chávez... ...junto al pueblo... ...rodilla en tierra... ...fusil al hombro... ...bayoneta calada... ...con el morral de Hugo Chávez en la espalda... ...cargado de sueños de patria libre... ...que viva la patria... ...que viva Bolívar... ...que viva Chávez... ...que viva Zamora... ...que viva Maduro... ...que vivan los soldados del 4 de febrero... ...que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...que viva el pueblo revolucionario... ...que viva la patria... ...independencia y patria socialista... ...hasta la victoria siempre camarada...